Casi 5 años después del inicio del desarro y disolución definitiva de la organización terrorista vasca, Euskadi Tazcatasuna, Vasconía y Libertad, la desgracia se repitió esta vez en la localidad habanera del Laguito, no a través de un comunicado sino a través de una firma con un balígrafo, la tan ansia paz reclamada por miles de colombianos. ¡Gracias por ver el video!